No sé si me da más miedo Pepe o Manu O el palmas que dice Pepe que la cojonas Dile que le vas a hacer ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Papa! ¡Eeeeh! ¡Papa! ¡Eeeeh! ¡Papa! ¡Eeeeh! ¡Papa! ¡Eeeeh! ¡Papa! 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 No sé si me da más miedo Pepe o Manu O el barba que dice La llevo a mi balcón y la meto Pepe que la cojona Dile que le vas a hacer Ahí va, ahí va Yo no sé si me da más miedo Pepe o Manu O el barba que dice La llevo a mi balcón y la meto Pepe que la cojona Dile que le vas a hacer Ahí va, ahí va Papá ¡Gracias!